Soy de Soledad, nací el 7 de agosto de 1918, me dediqué a la composición, al arte, desde hace como más de medio siglo, y desde entonces he venido trabajando en la acción compositiva musical folclórica nacional. Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde, se me vuelve muda y su lazo me resuma, cuando la remonto en el crepúsculo se pierde, se me vuelve muda y su lazo me resuma. Las canciones de Rafael Campos Miranda, las que más han tenido pues gran trascendencia a nivel nacional e internacional son lamentos náufragos, entre palmeras, playa, pasión tropical, pájaro amarillo, nube viajera, la mojana, unos para todos y otras más. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical, es un paisaje lleno de alegría. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical, es un paisaje lleno de alegría. Yo me inspiro, generalmente yo me inspiro en la parte paisajística de mi tierra, en el amor y en la mujer. Son los tres ingredientes que me sirven a mí para la creación musical. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical, es un paisaje lleno de alegría. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical, es un paisaje lleno de alegría. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía, tierra tropical, es un paisaje lleno de alegría. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Bueno, las composiciones mías tienen una modalidad muy personal. Yo le imprimo a la melodía poesía, porque he considerado que cuando la obra va complementada con el aspecto poético, se hace inolvidable. Como por ejemplo, el Torro Playa, tiene más de medio siglo. Aquella que dice, playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Ahí, en esa época, cuando yo compuse Playa, los músicos no creían en que a un porro se le podía poner una letra, una letra poética. Sin embargo, yo con esa obra y otras más, le demostré que sí, que se puede hacer poética, nuestra expresión musical folclórica. Gracias.